¿En serio? ¡Ay, Paco! ¡No seas embustero, Paco! ¡No seas embustero! No, es verdad, es verdad Durante las vacaciones de la semana pasada Yo fui dos, tres veces a la iglesia Ustedes no lo crean Allá ustedes, partidas de herejes Que se fueron para la playa y para el río Y esas cosas Pues mira, te equivocaste, muñeco, ¿sabes? Porque yo estuve con mi jevo Pito Que vino desde Texas Estuve, sí Tuvimos los cuatro días juntos No salimos de casa para nada Nos estábamos poniendo al día, ustedes saben Y la única vez que salimos Era una vez al día a comer Bueno, sería comer potre Porque por lo que acabas de decir Se estaban jaltando como puertos Estúpido Mira, envidioso Lo dice y no lo sabe, papá ¿Qué tú hiciste? Yo, para ser sincero Yo me quedé en casa Me quedé tranquilito en casa Reflexionando, meditando Ay, bien Yo no sabía que tú eras tan religioso Yo, señor, no estaba haciendo eso Es que después del tutazo de la planilla Yo no tenía chavo ni para gasolina Y si me quedé en casa Yo sin chavo Yo me quedé pensando en casa ¿Cómo es posible Que el pueblo de Puerto Rico Siga aguantando Escoger un gobierno cada cuatro años Y que venga el gobierno Y nos haga exactamente Lo que le hizo el novio a Rizzo Sin nuestro consentimiento Y sin que nos lo gocemos tampoco Que vean la cayona Esos son de los que van a comer Y se jaltan solos Y no invitan Así es Ven acá ¿De verdad tú fuiste Todos los días de la semana a la iglesia? Espérate, espérate Espérate Vamos a organizarnos Tampoco es así Que yo dije que fui a la iglesia No que estoy estudiando para cura Tú sabes Yo fui a la iglesia El viernes Fui el domingo El sábado No, el sábado me quedé Tranquilito en mi casa Ay, no me digas ahora Que tampoco me viste Fíjate Yo apuesto a mi vida Que no me lo vas a creer Pero esto que me estoy dando aquí Son los primeros palos Que yo me doy Desde el jueves pasado Que empezó el receso De Semana Santa Que salí de aquí ¡Qué embuste! Ven, ven que gané Que no me iba a creer ¿A qué no? Eso no te lo creen Pero es verdad Pero para tu información Yo me casé con mi mujer Mi mujer y yo Llevamos juntos 26 años Y hace 25 Semanas Santa Que yo no pruebo el alcohol Ni media gota En Semana Santa ¿En serio? Por algo que pasó Seguro ¿Qué fue eso? Que me vuelva alérgico al alcohol Si te estoy mintiendo Que se me selle la boca Y no pueda beber marrón Pregúntale a este A ver si es verdad Pues mira Rizzo ¿Sí es? Tú yo supe que no lo vas a creer Pero Paco está diciendo la verdad Ahí está No, no En serio Está diciendo la verdad Hace 25 años Que no se da un palo En Semana Santa Y ven acá Como tu mujer logró conseguir ese milagro Digo si se puede saber Mira realmente no es un milagro Es más bien una transacción Mercantil Un negocio Ella obtiene algo que ella quiere mucho Y yo obtengo algo que yo también deseo mucho Y atesoro mucho Tan pronto comienza el receso Yo llego a mi casa Y le entrego a mi mujer La llave de la casa La llave del carro Y la llave del gabinete Donde guardamos el alcohol Y ella Lo guarda ¿Y con qué tú te quedas? Oh con algo que atesoro mucho Yo guardo mi vida ¿Qué? Porque hace 25 años No bebo alcohol en Semana Santa Esa es la regla Pero ven acá Que fue eso tan terrible Que tú hiciste Bueno Déjame contarle No Déjame contar Pero Paco No Vamos a hacer el cuento completo Es que hace 25 años Corta En la primera Semana Santa Que este pasó Cuando se casó con Luli Corta El papá de Luli Los invitó a una casita de playa Que tienen allá en Fajardo Junto con toda la familia Qué bucara tuya Y Paco Cogió una clase de petróleo Ya corta Tumba ya No te creo esto Ya Nunca hablaba raro No, no, no Vamos a... Cállate la boca Cállate la boca Por favor Cállate, hermano Y Paco Pero va a seguir De repente Irrumpió No, no, no No, no En donde estaba Todo el mundo en el comedor No, un momento Un momento Vamos a aclarar Sí, pues Sencillamente Fue un momento Un poco Desagradable Que pasamos Bastante desagradable Fíjate, porque yo Me había estado dando palos Durante la mañana Y vamos a decir Que me confundí Exacto Se confundió Fue un momento Bien desagradable Para todos Cállate Porque Paquito Entró al salón comedor Ya, ya En nudo Cállate 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 Cállate, demonio Me temo que sí Que es verdad Pero no fue culpa mía De todo Es que estábamos Recién casados Teníamos tres, cuatro meses De casados Y la contentura De que te hablas Era constante Y sostenida Todo el tiempo Y yo quería Darle una sorpresa A mi gorda Luli Ajá Sí Y cómo tú hiciste Una cosa así Bueno Vamos a aclarar Lo que pasa es Fue sin querer Fue sin querer Lo que pasa Cállate Es que El baño Ese De esa casita Son de esos Que tienen tres puertas Que una da Para un baño Digo Para un cuarto Que era donde Nos habían asignado A nosotros dormir El otro cuarto Que era el de los suegros Y el comedor Y yo creí Que queriendo Ir para el cuarto De mi mujer Salía el comedor Y le fastidié Pues La cena Y el resto Del fin de semana A toda la familia Pero fíjate Yo me quedo pensando Y esas pachotas Con el tiempo Se convierten En esos chistes Familiares Ahora toda la familia Se reconoce Porque cada vez Que entra una fiesta Dice ¡Sorpresa! ¿Adivines quién Se invistó? A cenar Ese mismo ¡Ay Dios mío! Ahí está Ahora el chiste Es preguntarle a mi mujer Oye ¿Y todavía está igual De contento Que hace 25 años? O ya se ríe Con menos dientes Mira De verdad Que ustedes No sirven Ustedes son dos idiotas Es verdad Es verdad Y el que diga Lo contrario Va a pelear conmigo Todo lo malo Que diga es cierto Ahora Tú sabes Que no nos pueden quitar Que hemos sido fieles A nuestras mujeres Yo así lo visto Con mi gorda Pero esa Esa es la mujer De mi vida El amor De mi vida Esa mujer Luli Eso es La horca La única horca Que ha nadado En el parque acuático De mi corazón Pero es que tú quieres Que te demos un premio Así es que tiene que ser No yo sé Yo sé Pero algún mérito Tiene Y este es igual Este no tiene ojo Para otra mujer Que no sea Su aurora querida Este es Desde noveno grado Que se hicieron novios Yo soy testigo Dígale ahí ¿Verdad que ese es Es el amor De tu vida? Paquito Yo espero Que tú no pongas Tu mano En un picador Ni la otra Sobre fuego Porque Espérate que tú Tienes otra No hombre No Vamos a hablarle Secreto Permiso Pero Yo no es que No es que tenga otra Lo que pasa es A veces Te hago Tú te acuerdas Cuando yo me fui De vacaciones Un verano A casa de mi tía En Nueva York Seguro cuando Nos graduamos De cuarto año Exactamente Pues ahí Yo conocí Una vecinita Yo tenía 18 años Ella tenía 21 años Muchachos Ginny Vidal Ginny Vidal No se me olvida Yo cogí una Enchule Con esa nena En el verano Estábamos tan Y tan enchulados Que nosotros Nos fugamos Nos fugamos De la casa Y nos íbamos A cazar Y todo De verdad Te lo juro Nos íbamos A cazar Espérate Salte 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 ¿O qué? Mira Y cuéntame ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el mambo? ¿Se casaron? Cuéntame Cuéntame No nos casamos Porque Los pais de ellas Nos cogieron Casi justo Al entrar En una estación De software Al tren Y la cogieron A ella Se la llevaron Y se mudaron Y dos De estado Para que Esa relación De nosotros No siguiera Pero muchachos A mí Jamás se me olvida Nunca Nunca se me olvida Ginny Vidal Oye Oye Una pregunta ¿Y a qué hora Es la novela Esa de Yif? Cállate Ok Cállate Que estamos hablando aquí Ven acá Y se volvieron a encontrar Se han vuelto a ver Aunque tú no lo creas La volví a ver Estas novelas ¿Y qué pasó? Pues yo estaba En una cita Con el dentista Estaba en una cita Médica Y me paro De la silla Y de repente Escucho una voz Que reconocí rápido Del pasado Que me decía Pepito Y yo me viro Y dije Ginny Vidal Dios mío Tú estás igualita Ginny ¿Y por qué Tú hiciste eso? Ah no Esto Es porque A mí me habían Me estaban bregando Un rock canal En la muela Y me habían puesto En este Sinceridad En la boca Así Y así fue Que después Respondé A ella Y entonces Ella Cuando yo la miro Ella me dice No te preocupes Pepe Yo también Acabo de salir Una cita Con el dentista Y yo Mira Por eso es que Tú tienes En la boca Así Pero no Esto fue una operación Que me dice En Colombia Me rellené La boca Y me hice Unas cositas Y estaba así Y estaba así Y cuando yo Me puse a fijar Bien Ella tenía Las cejas En la nuca Los pómulos Lo tenía así No podía Cerrar la boca Tenía un rotito Aquí Que yo no Reconocía Era el ombligo De tanta Te lo juro Y entonces Ahí yo Cogí Y le dije Bueno Jínese Bueno A verte Hasta siempre Y salí corriendo Me llegué a casa Me encuentro A mi esposa Aurora Y le digo Aurora Aurora Tú me haces un favor Parpadea ¿Qué? Y ella hizo Y parpadeó Y ahí mismo Me la empecé A agradear Le di un montón De besos Y ahí le dije Por favor Ábrete la blusa Que quiero verte El rotito Del ombligo Y lo tenía ahí Tenía ahí El ombligo Y yo abracé Ese ombligo Con un amor Ay Dios mío De la que te salvaste Dios te vino a ver ¿Sabes? Tú sabes que Uno tiene que atesorar Las cosas que tiene Porque no importa Todos los peces Que existan En el mar de tu vida Más vale Jorca conocida Que Chope Río Por conocer Hekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Gracias.